como están mis queridos amigos el día de hoy vamos a estar jugando roblox vamos a entrar a roblox vamos a... pues ya saben de hecho me escuchan así porque me he comprado un nuevo micrófono y es de colores, son de gamer para subir videos bueno esas cosas vamos a ver cual elegimos el raíz mod nueva no, eso es viejo nueva no viejo esta wreck it y spray pintura emmm bullhaven cual elegimos yo creo que es spray paint o algo asi no se nada en ingles vamos a ver vamos a ir por alla peata me acomodo bien el micrófono esperense chicos tenga paciencia es de gamer este micrófono es de gamer a ver vamos a ok confirmar eso creo que puedo escribir fly pero no, no quiero ver fly pero no, no quiero ver fly a ver si salto muy alto porque corro tan, tan rápido que no me he dado cuenta a ver vamos a dibujar un corazoncito dale un corazoncito que mira que esta dibujando una x que yo tambien la dibujo que esta dibujando una x que yo tambien la dibujo que se sera que tambien puedo dibujar en el piso no a ver dibuja un 8 o mas bien un infinito voy a dibujar un infinito no se como dibujar un infinito pero yo creo que asi no eso me quedo muy feo como era ah porque hay tantas personas reunidas voy a ponerme el de spiderman no, no esta el de spiderman no no esta el de spiderman porque no esta que raro ah aca se puedo dibujar no a ver vamos a dibujar una persona a ver si puedo porque esta este juego esta como muy dificil no asi voy a dibujar el cuello el otro lado tambien este juego esta re dificil como para este wey me esta siguiendo si se pregunta soy mexicano no estoy muy acostumbrado a decir wey pero soy colombiano ya tan grande que me quedo en la cabeza parece una sandia esta cosa parece una sandia no lo vieron esta cosa parece una sandia si esta cosa parece una sandia con cabeza de humano vea vea esta parte me quedo muy pegada vamos a agarrarlo vamos a ver vamos a ir por aca tan 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 aquí el pelito el pelito yo creo que también voy a hacer el pelito el pelito es ese que esta muy ah el pelo lo voy a hacer es del color negro vamos a ver viste no please why ok ok no entiendo inglés pero yo le digo ok creo que no quiere que yo dibuje creo que creo que quiere que yo no dibuje thank you you are welcome igual así no se escribe thank you así se escribe así no se escribe se escribe t t t h algo así no t h no ya me quedé atrapado por cachos ay Dios que también soy un estúpido a veces ay no 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 uy salí salí de la nada salí no se como pero salí si se preguntan yo estoy tomando clases de inglés si pero no tanto la verdad no tanto de aca la gente que dibuja no hay tanta gente que esta dibujando la verdad ayer hasta ya esta medio uy que dibujo yo creo que un grandote dibujo hasta ahi no como ah ya se como lo dibujaron algo asi si subieron por aca yo lo he visto si vieron cuando en el inicio inicio había una persona aca y despues de eso iban hasta aca vea 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 hasta ya no puedo hasta aqui puedo hasta aqui yo creo que esa persona no 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 pude no 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 pude ahi se me escuchan muy lejos que me aleje del micrófono no yo no me quiero reunir con el o como votar si no yo no quiero votar como a ver no 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 ay con esa cara parece un indio un indio parece con una gorra de de francia verdad o como son la gorra de francia como son como ven la gorra de francia chicos mirame ay no me puedo mirar bueno como son la gorra de francia si yo creo que es asi verdad creo que es asi la gorra de francia vamos a hacer las orejitas y yo creo que ya ok me metí en un servido que todos hablan ingles no se no se porque todos hablan ingles me metí en un servido que todos hablan ingles y me gusta la verga me gusta no se porque a ese no le gusta que yo dibujara mira asi ya me uy yo pensé que era mas chiquito pero esto es grandote esta cosa esta cosa que dibuja es grandote se imaginara aaaah acá hay unas escaleras para llegar muchisimo me veo mas 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 arriba ok 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 el dia de 19 no ya no se hacer rap yo quisiera hacer rap pero no tengo las palabras como hacer rap la música osea pueden ser vivos pero no me da pena ok osea pueden ser vivos pero no me da pena ok ok alguno no estan hablando alphone 13 que paso con el iphone 13 es el estos son grandes personas son grandes que hablan con la gente grande yo no creo que los niños hablen así el iphone 13 que va a hablar hablar no creo o si podrían estar hablando porque yo tengo el iphone 14 pero yo no hablo nada de eso no me ves que dibujas nada no estás dibujando nada wow de hecho este tipo se llama bella 10 joda bella 10 joda bella 10 hola joda bella así era verdad desapareció esto este tipo desapareció apareció esto ya joda yo yo da bella yoda bella yoda bella era así joda bella 10 hola joda bella ok un saludo snow saludo para youtube se fue no le importó tampoco me importa vamos a ir a a donde los techos vamos a ver acá yo creo que va a estar roto bueno casi prácticamente todos los juegos son rotos se confundan y temores no me quedé trabado aquí acá yo creo que puedes dibujar no me cae tanta velocidad que anda este muñeco para que salto si este muñeco se sube solo así que puedes dibujar voy a dibujar creo que así se escribe suscríbete 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 dale es gratis gratis suscríbete yo creo que es así suscríbete este tema quedó muy raro entonces lo vamos a borrar pum borrado listo suscríbete chicos suscríbete suscríbete suscríbase chicos suscríbase a mi canal por favor quiero llegar a los dos mil quiero llegar a los dos mil suscriptores no sé cómo hacen los otros niños para ganar tantos seguidores ya que se lo compran quien puso esta música será ese perro de allá será ese de allá vamos a ver vamos a ver me voy acercando a él ah sí sí oh me encanta la canción ay eso es como tuvo ese skate esa debe ser de robots como tuvo ese skate yo creo que lo compro verdad yo no creo no pero dónde sale el skate pintura ya escribí todo ese ay dios 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 oye pero esta ese de allá son los trucos espectacular espectacular de hecho hay un youtube que que me hace mucha gracia cuando dice espectacular de hecho es como chino espectacular de mercado onda de mercado o algo así algo así era uy también puedo dibujar acá puedo dibujar también acá voy a escribir mi nombre dav 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 listo mi nombre escrito dav dav y suscríbanse por favor y suscríbanse por favor suscríbanse no sé si este vídeo lo podré subir en el rey gato guay hoy guay davis es mi nombre davis Y este juego es solamente para eso, ¿verdad? Bueno, vamos a dibujar otro más divertido Vamos a dibujar Ah, Rise Mode Pero esta vez ya va a estar hasta acá Les dije ¿Cómo van? ¿Cuál me he olvidado ahora? No sé, les... Traído a pur... ¿Pull? No voy a cancelar, pero creo que era Dreaming, algo así Voy a elegir el mapa que siempre me gusta Del laberinto Voy a empezar juego Un pasar de cumpleaños ¿Será que alguien le da cumpleaños de ahí? Es que no entiendo las caritas que ponen acá No entiendo para nada esas caritas Alguien que me explique, por favor Alguien que me explique, por favor Alguien que me explique Por, please, 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 please Thank you Oye, es que estoy acomodando el micrófono Y esto como que la mardé A ver Voy a dejar algo así Así, así mucho mejor, ¿no? Sí, yo creo que así me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que así Vamos a saltar Vamos a saltar Y vamos a volar ¿Por qué no? Vamos a volar ¡Vámonos! Nos fuimos ¡Ay! ¿Qué pasó? Sí, es cierto que no me puedo mover de esa parte Nos vamos a mover en la otra parte del ¡Vámonos! 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 esto de acá anda con mucha velocidad no me morí, gracias a Dios ah, o 28 dividido de 30, ok vamos a colocar los monstruos que yo tengo acá le damos a la K le damos a completos de hecho acá están los gatitos esos que me dan mucha gracia pollo pollo de Rick que es esto, ah el CP 96, donde estas esto que es ah, acá esta ah, acá esta ay we creo que no molesté voy a poner dos se llama adiós 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 ves, ves, mira lo saca volando y lo mata es que es que estoy enfermo chico mira, mira, mira oh si vaya por el por el anio el año el año el año no se puede ir a la el jube y buggy vaya por el jube y buggy y fue jube y buggy que se fue a ser yo solo o fue que jube y buggy lo entro Vamos a ver dónde está el cuerpo. ¡Ey, ey! No se haja así, no se haja así. Vamos a poner que también es fuerte. Yo creo que ese no lo mata. ¡Sí, lo sabía! ¡Lo sabía que lo mata! Este se supone que el porro de... El porro... Rollo... Rollo de Ricky es muy fuerte también. Y que mata todo eso. Pero el choque es más fuerte que... Rollo de Ricky. Más fuerte. ¡Mirá, lo mata de una! ¡Wow! ¿Cómo hago para matar a él? Ah, ya sé con todos. Ah, metí otro onion. Otro chico. ¡Egríjalo, me voy a poner! ¡Es que todo lo mata! ¡Todo! ¡Mirá, ese también chico lo maté! Ese yo... Ese creo que... Creo que los dos se caen bien. Porque nunca los he visto que se maten. ¡Ey, Chueck! ¡Tranquilo, tranquilo, Chueck! ¡Ay, uy! ¡Qué se me muera! ¡Vaya con ese, no! ¡No a mí, por favor! ¡No a mí, por favor! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Desapareció! Creo que escuchó a uno. ¿Dónde está? Ah, ya lo escucho. ¿Quién lo escucha en verdad? ¡Ah, acá está! ¿Qué está? ¿Qué es acá? ¿Qué va a poner? ¡Esto es por favor! ¿Le tiene miedo ya? ¿Ya le tiene miedo a hacer? ¡Púndale, lo mató! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Púndale! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Púndale, lo mató! ¡Púndale, lo mató! ¡Míralo, míralo! ¡Aca está! ¡Chueck! ¡Acá está! ¡Chueck, acá está! ya está acá ya viene Chuy Chuy lo escuchan verdad? yo creo que me están escuchando ay no te pongas loco no te pongas loco a ver Chuy ya está tardando Chuy ya está tardando Chuy ya está tardando muchísimo es en serio David? solo ha tardado y me va a pasar 5 minutos y ya está diciendo que no ha tardado no se estoy chiquitando a favor ah ya lo escuché ya lo escuché, míralo míralo, míralo, míralo no lo puedo pasar aquí pero si acá está le debes de ir acá pasarte acá y pam 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 y ahí tú es por acá pasa por allá para allá no para allá ah ya sé tiene que pasar acá acá y luego acá acá derecho y acá y acá hasta que llegue acá en un lugar sino más eso también hay más después se le ponga mucho su dinero aquí en algún lugar después se le ponga mucho su dinero voy a ponerle mucho su dinero 6 hasta aquí me parece el hecho el cliente pero lo ha matado no me digas que lo ha matado lo ha matado que mal van a aparecer unos cuerpos totales fundares armas completas muñecos pero los muñecos baldi 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 al 3 y al 3 hechubby todo lo que hace doble Ya se me cayó ¿Qué es eso? ¿Ya vienes acá? ¿En qué momento es tan rápido? ¿En qué momento es tan rápido? Vamos a poner el muñeco rato acá arriba Un tiburón Está bueno el tiburón ¿Ya se ha parecido? ¿O sabes? Lo voy a poner en el agua Ah, sí, en el agua Vamos a ver Vamos a ir hacia el agua Ya está, ya hay agua Y pongo el tiburón El tiburón va a ser feliz ahí con el agua Ay, caí de verdad Está muerto Y pongo el tiburón ¡Helicotter, helicotter, helicotter! E no sé le puedo hacer ¿Helicotter, helicotter? ¡Helicotter, helicotter! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un té! ¡Es un té! voy a hacer unos pequeños trucos agarrarlo 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 chicos tenemos que agarrarlo ahora te vas a llamar el mister tiburon es mi nueva mascota el de mister tiburon no mister tiburon lo cogí de su alita wow 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 vamos a llevar el mister tiburon y nueva mascota acá estaba la otra mister tiburon se trabó que le pasó que le está pasando que le está pasando yo me voy subiendo hasta que ocurra una desgracia ok listo no 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 te vayas no no te vayas te digo que no te vayas vente para acá vente para acá no no tembre tu cuerpo no te voy a hacer nada no te voy a hacer nada no tembre no te voy a hacer nada no te voy a hacer nada Eso Ahora vente Ahora vente chicos Ahora Lo siento chicos Que mi mamá Mamá Lo siento chicos Es que mi mamá Ella piensa que yo no Yo no tengo el micrófono pero lo tengo ya Lo siento chicos A ver que pasa si yo me monto Encima de Tranquilo Tranquilo Si me aventas Si me aventas Si me aventas O si no yo te aviento No me aventas No me aventas Te morí Sigue trabando ¿Es en serio? Ala Ala Vamos a ir a donde otra vez Sigue todavía trabando Míralo Míralo Ay Dios Y la otra Todavía no se traba Me da chistos Me da chistos De como se traba ¿Eh chicos? Me da chistos Me da Me da Me da Me da Me da Me da No se traba Ok Mi computadora Se está Se está Se está Se está trabando Desde acá Olo 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 Se fue Volando No se sale volando No se sale volando No se sale volando Se salió volando Muchísimas Si viene una chistos ¿Verdad? Uy Hasta Se salió Dos Dos Tillerones Están Está Bravo Lento Pocacho De atacar Por manito Pero pobrecito ¿No? Una moticia Una moticia Insana Una moticia Una moticia Insana Quiero que me lo pongan En meme Quiero que me lo pongan En meme Eh De meme Quiero que me hagan Un meme De una moticia Insana Creo que me lo haga O sea Yo voy a estar así ¿Qué te pasa Chamaco? Una moticia Una moticia Insana Y acá Y acá Y para acá Acá me lo hacen Acá me hacen El meme Una moticia Una moticia Insana Una moticia Insana Oye Me agarró ¿Qué le pasa El tibión? Quiero tragar No, no lo puedo agarrar Oye ¿Puedo parar? Si no Ah Uy Le pego Con su Con su Cola Tienes Por ahí estaba, ¿no? Uy, me asustó Me asustó este tipo de acá Muera ¿Qué hago para matarlo? Se supone que saca mucha vida este Y aquí como mataron Vamos a ir a NPCs NPCs, así es NPCs Y vamos a poner Soldado Bueno, yo me doy ¡Uy! Ay, güey Ay, güey, me asustó Me mató, espera ¿Qué? Algo, algo se trabó Que está muy cerca ¿Será que sigue ahí? Ok, y esta cosa está al revés Todavía ¿Qué tiene esa carta? ¿Qué? Wow Wow Ok, no los debemos de molestar O si no, los matan Vamos a poner a otro Para que vean Tome tranquilito Bueno, si es peligroso La verdad No me gusta como se ve Ya, para que ya no me mate La gente te va a matar Vamos a NPCs No, yo lo mataron Pobrecito La verdad Pero bueno Quieren celebro Ya que estos tipos No tienen celebro No sepa que nos mata Es parte del juego Y esto todavía Se sigue trabajando Y el sueg Todavía no se muere ¿Verdad? ¿Dónde está el chue? ¿Dónde está el chue? ¿Dónde está el chue? ¿Dónde está el chue? Ya cuando escucho Y se lo escucho Que está cerca El chue Y se lo escucho Y lo escucho Y lo escucho creo que tambien te trabas como tu hermanito no, no se traba como tu hermanito mira como se traba ay parte sigale pues sigale, 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 sigale bueno pues yo creo que me voy a despedir haciendo una limpieza voy a botar haciendo la limpieza para que todo sea normal ahora si, votación exitoso osea que salio con perfecto y yo creo que me voy despidiendo por aca si le habian gustado el video no lo olviden dale su like no lo olviden dale su like no lo olviden dale su like ya me gusta y a compartir nos vemos a la proxima dale es gratis es gratis chicos es gratis yo los hice esto para que tu lo vieras con mucho cariño hoy me levanté para hacer este video con mucho cariño dale dale es gratito dale 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 like dale dale y la gente que comenta su nombre yo les mando un saludo al siguiente video chao amigos no lo puedo parar chicos no lo puedo parar chicos